Está conmigo la ministra Guadalupe González, que es la presidenta del Consejo Político Estatal, su servidor Manuel Pérez Morales, presidente del Comité Ejecutivo Estatal. Y el día de hoy los invitamos para dar un adelanto de nuestros precandidatos registrados ya en la Comisión Electoral y particularmente el día de hoy queríamos dar a conocer algunas precandidaturas. Quiero antes de todo presentarlos, está el ciudadano Lorenzo Lavariga por Huatulco. Buenos días. Está el ciudadano Roberto Antonio Cabrera García por Cochutla. Buenos días. Por Tuxtelpec, Magdalena Castellano, la enfermera Magdalena Castellanos, como candidata a la presidencia municipal de Tuxtelpec y como candidata a la diputada por Tuxtelpec, María Guadalupe Garriaga Córdoba. Buenos días. Realmente no estaba planeada una conferencia para dar a conocer a todos los precandidatos. Sin embargo, porque ha habido algunas preguntas de manera insistente por algunos medios de comunicación sobre que no hemos dado a conocer cómo va nuestro proceso, quisiéramos aprovechar que hoy se presentan ellos a su registro y aprovechar también para dar a conocer a ustedes muy someramente cómo va nuestro proceso de integración de planillas o de registro de planillas y de registro de fórmulas a diputados. Quiero decirles que el día 13 de este mes, 13 de febrero, según nuestra convocatoria, 13 de marzo, vence nuestro periodo de registro para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que pretendan participar por nuestro partido en las próximas elecciones, vence el plazo de registro, según lo marca nuestra convocatoria y el día 17 de este mismo mes, como ya está publicado, el día 17 de este mes llevaríamos a cabo nuestro segundo pleno del primer consejo político estatal, donde convertido en colegio electoral o en asamblea estatal electoral, designará oficialmente a nuestros candidatos y candidatas. Adelantarles que estaremos participando ya, según las fórmulas que estamos registrando, en los 25 distritos locales electorales y estaremos participando en los principales municipios de régimen de partidos. Este proceso que hoy estamos llevando a cabo, lo queremos dejar muy claro, es en cumplimiento a nuestros propios estatutos y a nuestra convocatoria, y en cumplimiento a la ley electoral, no queremos entrar en controversia ni en violar ningún procedimiento legal. Por eso el día de hoy estamos presentando a ellos como nuestros precandidatos. No está todavía culminado el proceso, no está culminado el proceso, no podíamos hablar en este momento que sean nuestros candidatos, si no estaríamos incurriendo en un problema de carácter legal. Son nuestros precandidatos, sin embargo, les podemos decir que en el caso de los aquí presentes son los que hasta en este momento tenemos como únicos registrados por esos municipios. En algunos otros casos más, tenemos más de dos planillas registradas, tenemos que resolverlo en nuestro órgano electoral, tenemos que resolver quién o qué planilla o si logramos nosotros una integración, presentar una única planilla en el momento que estatutariamente y legalmente se nos permita. Seguramente el día 18 o si no el mismo 17 de marzo, estaremos dando a conocer ya la lista de candidatos y candidatas a diputados y diputadas locales y estaremos dando a conocer también la lista de los municipios y quiénes estarían encabezando las planillas aconsejales en estos municipios. Pero queremos aprovechar el día de hoy, decirles a ustedes que estamos trabajando con todas las ganas porque tenemos que reconocer, lo vuelvo a repetir, tenemos que reconocer que tenemos ciertas dificultades y hoy lo vuelvo a repetir, aprovechando el día, felicitando ampliamente a las mujeres de Oaxaca, de México y de todo el mundo, por el Día Internacional de la Mujer, aprovecho también para volver a convocar a las mujeres. Lo estamos reconociendo nuevamente como partido, tenemos dificultades en el tema de mujeres, estamos invitando a las mujeres a que aquí hay un espacio, si quieren participar en la vida política de su municipio o de su distrito, aquí en el Partido Socialdemócrata hay un espacio, estamos abriendo el espacio a todas las mujeres para que puedan inscribirse. Aquí no cobramos porque se inscriban, aquí le estamos diciendo a las mujeres que vengan, que tienen un espacio partidario, tienen el vehículo para poder participar en este proceso electoral. Quiero dejarle después la palabra a la compañía Lupita para que nos comente brevemente algunas cosas sobre esta conferencia de prensa. ¿Yo Lupita o ella Lupita? Pues realmente el tema de mujeres, este es un espacio que le ha dado la oportunidad a hombres y mujeres, pero principalmente hacemos un llamado a aquellas que quieran participar en este proceso electoral. Nos preocupa porque muchas dicen, sí quiero, pero no quieren atravesar. La ley electoral ya nos permite que ya no haya las Juanitas, pero desafortunadamente no nos quitamos todavía los tabúes que traemos como primero los hombres, luego las mujeres, y eso nos impide que muchas de ellas decidan acercarse a los institutos políticos. Queremos decir, el Partido Socialdemócrata recibe a todas las mujeres, aquí no hay un, no hay que diga, esta sí, esta no, tú no tienes la capacidad de, todas las mujeres somos capaces, podemos gobernar. Aquí tenemos el gran ejemplo, la señora Lupita, nuestra candidata a diputada, bueno, precandidata a diputada por el Instituto de Tustempec, una gente con mucho trabajo social, la enfermera Magdalena igual trae un trabajo importante, y ahora este partido les ha abierto las puertas para decir, lo que vienen haciendo día con día con los discapacitados o la gente con discapacidades, lo podemos hacer a través de un espacio de poder. Y yo creo que es un gran ejemplo, por eso, el día de hoy, qué bueno que nos acompañaron en esa conferencia de prensa, para demostrar que sí podemos hacerlo. Si podemos llegar a los espacios de poder, podemos hacer muchas cosas que día a día hacemos, y ahora con mucho más esfuerzo. ¿Quieren hacer algún comentario? Sí, buenas tardes, buenos días, pero tal vez alguna de las cosas que nos ha interesado para participar aquí es pues la injusticia que muchas veces ha habido hacia la repartición de recursos, ¿verdad? Nosotros esperamos hacer un buen papel, con honestidad, queremos apoyar a las comunidades, queremos apoyar a las personas con capacidades diferentes, y bueno, pues a nosotros nos invitaron a este proyecto y esperamos hacer un buen papel. Con esa intención venimos nosotros a participar, para que haya más, sobre todo lo que se ha cometido, que los recursos no son iguales para todos. La gran mayoría somos madres de familia, padres y madres de familia, y eso es lo que nos ha acercado más, a participar. Niños con discapacidad, gente grande, gente grande, con muchas enfermedades, que también tenemos que apoyarlos con su medicamento, y para que se puedan ellos rehabilitar, y puedan ellos vivir una vida bien, con su enfermedad, enseñarlos. Y eso es lo que nos ha hecho venir a participar aquí en el partido. Esperamos hacer un muy buen papel y que se pueda lograr los objetivos que nosotros traemos para ayudar a toda esta gente. Nuestro candidato por Pochutla. Buenos días a todos. Le olvido Roberto Antonio Carreras, soy el candidato para la presidencia de San Pedro Pochutla, y quiero aprovechar la oportunidad para darle gracias al licenciado Manuel, al Instituto Político del Partido Social de Mojata, por darnos la oportunidad de participar. Pochutla está deseoso de un campo, y el equipo que hemos conformado atiende a todos los sectores de San Pedro Pochutla, y hoy les digo acá que va a ser histórico en este municipio, que es importante para el Estado, y aprovechando el escenario estatal, los convoco a los medios de comunicación para que volteen los ojos a la costa, que vean el trabajo que se va a hacer allá. Porque por primera vez, la juventud va a tomar control de un municipio importante para demostrar que podemos gobernar y gobernar bien. Gracias. Gracias. Primero, antes que nada, quiero felicitar a las mujeres, a las mujeres de todo el mundo, de nuestro país, Oaxaca, y de la costa, Huatul. Hoy es un día muy especial, Día Internacional de las Mujeres, que siempre, muchos de nosotros lo hemos celebrado, y creo que hoy es importante en este día, en una fecha inolvidable saludar a las mujeres con mucho afecto. Agradecerle a la licenciado Manuel la oportunidad que nos dan del Partido Social Demócrata con este preregistro a la presidencia municipal de Santa María Huatulco. Muchos de ustedes han de conocer Huatulco. Huatulco, quiero también aclarar, yo fui presidente municipal en la administración del 2011-2013. Algo que ustedes vieron, muchos medios saben, cómo se trabajó en Huatulco, se transformó en muchísimas cosas, mucha promoción turística y muchas obras que impactaron a Huatulco. Y hoy la sociedad demanda. Hay un reclamo rotundo de hace cuatro años que Huatulco se retiraron los inversionistas. Los inversionistas que hoy se encuentran en Huatulco piden seguridad, piden seriedad en las autoridades. Y creo que, licenciado Manuel, créame que nosotros volveremos, estoy seguro que vamos a ganar y haremos un buen papel con mayor experiencia, con mayor capacidad en este municipio que estoy seguro que juntos vamos a lograr mucho por Huatulco. Yo agradezco a todos los que colaboran en estas oficinas del Partido Social Demócrata y estoy seguro que no les vamos a fallar si así lo determina en nuestra candidatura posteriormente. Decirle a todos los medios de comunicación que Huatulco seguirá siendo un lugar, un destino turístico, pero sobre todo, primero luchando por la seguridad, que habiendo seguridad, tenemos el bienestar de las familias huatuqueñas y de todos los inversionistas que están y que llegarán a ese destino turístico. Muchas gracias. Yo también, el compañero Juan Carlos Rodríguez Valdivia, que es nuestro candidato a presidente municipal por San Pedro Mixtepec. Sí, buenos días compañeros. Bueno, pues yo soy el precandidato a la presidencia de San Pedro Mixtepec. Nosotros tenemos ahí una trayectoria trabajando para una asociación que se llama este de un San Pedro diferente. Ya tenemos ya años trabajando, dando brigadas odontológicas, médicas, dando despensas, mochilas a todas las comunidades y rancherías de nuestro municipio. Ahorita tenemos el compromiso pues con el partido socialdemócrata, con la asociación de San Pedro Mixtepec. Vamos echándole gana y reitero de que pues vamos a ganar. Hay posibilidades porque tenemos trabajo no de apenas, sino de dos, tres, cuatro, cinco años. Entonces, confío en que sí, nuestra gente nos va a apoyar y pues vamos a sacar adelante este proyecto que tenemos con el partido. Gracias compañero. No sé si hay alguna pregunta, sí. Yo, este, nuevamente, yo también, este, nosotros ahorita la candidatura la traemos para el Duxetepec. Y es la segunda ocasión que va a participar una mujer. Duxetepec. Manuel, ya se ha completado el porcentaje que pide IECO para las candidaturas. ¿Hay participación ya de las mujeres? Lo que solicitaba la vez pasada. Tengo que reconocer, lo vuelvo a repetir, que tenemos algunas dificultades con eso. Vamos a esperar hasta el día 13, que cierra nuestro periodo, para tener ya un corte y saber si en estos días que nos quedan de aquí al martes hay algunos registros más. Sí hay, ya hay mujeres. Tenemos candidata en Huicatlán, tenemos candidata en Ochistlán, por mencionar en Necutla, por mencionar algunos municipios importantes. Pero vamos a esperar que se cierre y reconocemos y nosotros sí tenemos ese déficit en cuanto a mujeres que aspiran. Nosotros somos respetuosos de la ley. No estamos cerrando el paso a que cualquier mujer que desee participar lo haga a través de nuestro partido. Pero tampoco vamos a violentar la ley. No podemos obligar a las mujeres a que se inscriban cuando no es su deseo. ¿Cómo están las prerrogativas para el PSD en esta jornada electoral? ¿Cómo les va a tocar ahora para sus campañas? Mira, sumamente baja, lo tengo que decir, porque es una información pública. Son un poco más de 850 mil pesos, si no mal recuerdo, lo que le otorgarán al PSD en este proceso electoral, que serán distribuidos en el momento oportuno a los que se registren ya como candidatos nuestros. Sabemos que estamos, lo decía ya una de nuestras candidatas, en una gran desventaja con los demás partidos políticos. Primero porque vamos solos, no podemos legalmente ir en coalición. Y segundo porque somos reconocidos nuevamente como un partido de nueva creación y por lo tanto las prerrogativas son sumamente bajas. ¿Y rumbo a las elecciones presidenciales, hacia dónde se inclina el PSD Oaxaca? El día 17 nuestro consejo político va a tomar una fuerza. Como partido democrático no es una decisión de la diligencia. Nosotros vamos a esperar que el día 17 reunidos todos los consejeros determinemos, porque es una obligación que tenemos los oaxaqueños, los mexicanos y particularmente los socialdemócratas de votar. Hay que recordar que son cinco elecciones. A nosotros nos corresponde presentar candidatos solamente en dos elecciones, la de diputados locales y presidentes municipales o concejales, y la de diputados federales, senadores y presidentes de la república no tenemos esa posibilidad, sin embargo la gente tiene que participar. Ya será nuestro consejo quien determine si vamos por determinado candidato o determinados candidatos o determinados determinada coalición, o si finalmente en el tema federal cada ciudadano toma una determinación para votar por quién. ¿Sería una coalición de facto entonces? No, no estamos hablando, si se da, sería una coalición de facto, si se da. Si finalmente se acuerda que vayamos con X bloque de los tres grandes bloques que hay, pues ya sería una coalición de facto, si se acuerda. Sin embargo ya se han acercado a ustedes en este panorama, sobre todo en el tema federal, y también la otra pregunta sería, ¿cómo se ve también estas circunstancias en la competitividad aquí en el Estado, después de hablar que están ustedes en desventaja y también que, bueno, han perdido el registro? No, bueno, de que se han acercado, se han acercado al menos dos alternativas. Además, no se ha acercado a la coalición del PRD, quien evidentemente estamos en una gran desventaja, lo vuelvo a repetir, una gran desventaja económica, sin embargo tenemos confianza porque hoy la gente ya está votando o no por los partidos, está votando por los ciudadanos, por los candidatos, y hoy el PSD va a estar presentando, y como ya hoy están ustedes viendo, pues ciudadanos con alto reconocimiento social en sus comunidades o en sus municipios, y a eso le estamos apostando, a que la ciudadanía logre diferenciar ese voto, y logre votar no por el partido, sino por quienes en verdad están comprometidos con sus municipios. ¿Han tenido ustedes contacto con Andrés Manuel? No, directamente no. No directamente.